Bueno, vamos a otra parte del país. Hace unos minutos se liberó la circulación en la carretera Ciudad Victoria Monterrey. Desde anoche habitantes de cinco municipios del sur de Tamaulipas habían bloqueado la carretera a la altura del municipio de Hidalgo, esto a unas dos horas de Ciudad Victoria. Fueron veinticinco horas de bloqueo con las consecuentes filas, largas filas, en especial de camiones que llevan camiones de mercancías que quedaron atrapados en este tramo. ¿Por qué eran las protestas? ¿Por qué se movilizaban las personas? Son miembros de un grupo llamado Columna Armada General Pedro José Méndez y piden que se libere a su líder, Octavio Leal, quien fue arrestado ayer, acusado de homicidio calificado. Como parte de las protestas, unos quinientos integrantes del grupo marcharon del municipio de Hidalgo al kilómetro treinta y ocho de la carretera Ciudad Victoria a Monterrey, ahí estaba el bloqueo, y organizaron un mitin de apoyo a Octavio Leal, aseguraron que las autoridades les impidieron llegar a Ciudad Victoria. ¿Quién es Octavio Leal? Está identificado como líder del grupo Columna Armada Pedro J. Méndez, una organización que, de acuerdo con las autoridades, tiene vínculos con grupos criminales, en especial con el cártel del Golfo. Ayer la fiscalía de Tamaulipas lo detuvo, decíamos, por homicidio calificado. Además, hay una investigación federal por delincuencia organizada y acopio de armas. Se lo llevaron al penal de Reynosa. Y, por cierto, hoy se supo que el hijo de Octavio Leal, un señor llamado Octavio Leal Cavazos, fue arrestado anoche en Monterrey, pero por una situación que no tenía que ver con la de su padre. Él fue arrestado afuera de un hospital, el hospital Cristus Muguerza, después de, según se informó, agredir en el estornamiento del hospital a un cirujano. Hoy salió libre por un acuerdo reparatorio que, entre otras cosas, marca que no se podrá acercar a ese doctor. Estas dos detenciones han sido tendencia en redes sociales a lo largo del día porque se dio a conocer que Octavio Leal está casado con Andrea Benavides. Ella es una influencer, bloguera de Monterrey, muy conocida en las redes sociales. Andy Benavides tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Pocas veces muestra imágenes de su esposo. Lleva más de 20 horas como tendencia en Twitter y ahí, bueno, por el tema del arresto de su esposo, las acusaciones en contra de su suegro. La influencer se limitó a publicar un mensaje en el que asegura no tener relación alguna con su suegro.